Antes de comenzar quiero agradecer y felicitar a los dos miembros del canal Felipe Allende Mayorga y Ozkinasa. Muchas gracias por unirse, les mando un fuerte abrazo desde acá y comenzamos. ¿Existe la gente que puede volar? Amigos, no seamos de mente cerrada, quizá en otros planetas y en la propia tierra haya personas que puedan volar. En este video podemos apreciar como un hombre es hecho flotar por los aires a través de la fe. Es posible volar y levitar por los aires, lo único que se tiene que hacer es activar el aura y hacerla lo suficientemente fuerte para que esta te pueda levantar en el aire. Para activar tu aura primero debes inmovilizar tu cuerpo relajándote por unos minutos hasta que sientas la energía en todo el cuerpo. Si dejas de prestar atención en tu cuerpo material entonces tu aura te empezará a elevar hasta que termines volando. Te daré un dato muy útil y es que si tienes la suficiente fe entonces podrás volar. La fe es muy importante para poder volar y hacer cualquier cosa. Para desarrollar la fe recomiendo la meditación y la oración. En el tíbet también hay monjes que pueden levitar y a pesar de que estos hayan tratado de ser desmentidos y ridiculizados, hasta el momento la ciencia no ha podido comprobar que sean falsos sus poderes. Así que queda claro que efectivamente hay gente que puede volar, son personas de otros planetas o gente con una conciencia muy desarrollada. La gente no acepta esto, porque para el hombre común es imposible, ya que no ha desarrollado sus poderes psíquicos, ya que la humanidad tardará mucho en darse cuenta que existen los poderes como volar, pero para realizarlos dependerá de que tanta conciencia tenga la persona. La震ha La震ha